un nuevo vídeo el día de hoy se va a tratar de ir de compras a cosco los que no me conocen soy Isis Guisard y pues hago vídeos blogs y hoy me acompaña a mis compras y me mandaba mi chamaquita hermosa chula que tanto amo en la vida y si empiezas a comprar hoy por algo me acompañaste tú no me acompañas nada más ya gratis a ver, enséñame tu outfit de hoy sus, ¿qué son? ¿las tienes 4? ¿por qué? no, son 3 ¿oh son 3? ah ok tienes unos 4 o no? ay bebé, quiero unos 4 pues y su pantalón, ¿qué es? ¿qué es tu pantalón? es, es un... ¿ahora más recio? no sé ¿cómo no sabes? es, es, es como, esos pantalones que tienen un, un diseño atrás ah ok, bueno, aquí vamos llegando a la Cusco aquí viene muy tarde acá vamos a ver que pica ok ok empezamos nuestro videito ya cambiaron el, el lado almohadas, aquí en cerro de es vamos por el, mi caramelito que no puede faltar mira no más ay, siempre se te cae algo sí, 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 sí esta roto? Unos huevitos ¿Tienes frío? Un jugador extremo Ahora si hay muchos huevos Acá para el agua Creo que es a 15 15? Para este Chiquito ¿Vas a lavar los trastes? Sí Ahora No, no, no Todos tienen un color No Este sí tiene amarillo y blanco Todos tienen un color Bueno, así vamos Las dos carteras de huevo Agua Y creo Voy a agarrar una bolsa de queso Este otro que trae dos Y voy a agarrar Este queso mezarela Este, mira que está deli Y que más Agarrar un quesito de estos Esta carne molida Me encanta Puede ser adicional Pero pues trae tres Pellacitos Voy a agarrar unas bananas Que aquí están más baratas Estas están bonitas Y vamos a ver Y vamos a ver Qué más de verdura Agarrar Voy a agarrar unos avocates Que hoy creo que están Un poquito más caros Pero están bonitos Y duran más en estar Voy a agarrar Voy a agarrar una piña Voy a agarrar unas cerezas Y una churis Voy a agarrar mis favoritos Uy, ahora están a cinco Voy a agarrar dos Y dos, dos, dos Estas Lo voy a agarrar Voy a agarrar aceite No puedo faltar el aceite En mi casa De aguacate Este es mi favorito También compré ese de aerosol Pero hoy no El tengo todavía Qué más falta Voy a agarrar una cajita De estas Porque ya no hay También Y Salza orgánica Cholula Eso nunca lo he probado Cholula Ojo Quién sabe qué sea Qué más Qué más Voy a agarrar atún Está chun Está medio cariñoso Pero ya no hay Y de atún Pues sin atún no No hay dieta ¿Qué más? Mayonesa Aquí hay mayonesa McCorney Está bien rara No, está bien rara Nunca la he mirado Pues ahí vamos con las compras No sé qué más me hace falta Unas galletas Unas galletas De Cueca No puede faltar No les agarras A ver Se va a agarrar Y creo que va a ser Todo ahora Creo que va a ser Todo 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 Pero ahí Creo que me voy a llevar A las flores Para ponerlas A la mesa Esas son bonitas Pero ¿Cuáles? Estas acolores No Estas también son bonitas Estas me gustan Estas son bonitas Estas son bonitas Pero Ni sabe cuánto Puesto No, creo que Custa 9 10 ¿Cuál es? ¿Cuál es? Producto de Colombia A mí me gustan los azules Yo quiero esos Ajá Yo creo que estos azules Mi corazón no está robado Mi corazón Yo quiero ese corazón Es de vino Pero Pero está ahí Bonita Se mueve Bien Está bien Bien bonito Cuesta 100 Larucos México Vamos a agarrar Estas galletas De estos Y Los Toca a Carla Toca a Carla No Ni es tanto Ya Porque delante me da miedo Muy bien Ya creo que va a ser todo Sigue me grabando en el carro Mira lo que decías No te quiero No te quiero Hacer enojada Enojada Voy a agarrar una pasta Porque está Bien barata Y lleno año Ok ya vamos a pagar Vamos a pagar A ver cuánto es Qué miedo Vamos a hacer Vamos con lo más difícil Que es acomodar Las cosas Y Acomodamos Lo más difícil ¿qué es eso? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¡Ugh! ¡Me está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 Un pepador de ¡Suscríbete! 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 Y esto fue todo Allá ¡Thank you! ¿Vale? ¿Vale? No, acá atrás. ¿Vale? Ahí está. Les enseño cuánto fue. Fueron $324. $324. $324. Ahí no fue nada, literal, no fue nada. O sea, aquí está. Entonces, les hago bien el... $324. Pero aquí se arroba sus barras. Tan chulas, ¿sabes? Mi hijo se las va a llevar. Se las va a llevar. Se las va a llevar. Aquí está la cantidad de... $318 dólares. Así que pues... Ni modo, ya que vamos a hacerla. Nos vamos a la casa. A acomodarlas ahora. Eso es para que... Como un... Ah, y antes de todo esto, fui a pagar una bendita multa de velocidad. De $348. Para que se mire bonito. Para que se mire bonito. Con la flor y mis $348 dólares que pagué de multa de vela. ¿Qué pasa? 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 No les enseñé lo mejor de todo. Como el muchacho miró que yo venía muy estresada. Ya es que ya ves que cuando sales te revisan el ticket, el recibo. Y... Me hizo una carita feliz. Para que no ande de mal, les aseguro. Gracias muchacho que me hiciste una carita feliz. Me gustó mucho. Y bueno, entonces se llevó a nuestro camino. Para la casa, como dar las cosas. Y mi chabaquita ya está durmiendo. Voy a dejar de grabar y voy a grabar cuando comé las cosas. O cuando la bajé del carro. ¡Ada! Llegas y llegamos. Qué hermoso calor. Ya vamos a 90 grados centígrados. Para ingerir, perdón. Llegamos a la tienda porque nos hizo falta la leche para mi bebé. Así que pues, otra parada, otra gasparada. A reserir. La verdad es que son cosas que me dan gusto. Y cosas que se agarran en la aperta. Las verduras que son como de temporada. Este, el cilantro está a menos por un dólar. Y, a lo mejor, ah, la lechuga. Que siempre, que ha estado bien carísima. Y ahora estaba... Al menos de un dólar. Se agarró. Así que yo ahora sí ya. Vámonos a la casa. Hay que llevar el carro. Ahí voy. Aquí lo voy a subir para acá. Así que pues... A ver si vamos a ver, cuidado ahí al abrir la puerta ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes abrir? Ay, tu chamaco de bien día ¿Cómo para otras cosas son bien buenos para abrir? ¿Cómo para otras cosas son bien buenos para abrir? ¿Cómo? Como las abritas y todo eso No, porque tenía miedo cerrar el carro Ok, vámonos Ahora me toca acomodar todas las cosas aquí Ya se acomoda el agua y todo eso Bueno, me toca acomodar la leche, todas las verduras Todas las cosas que están ahí Y obviamente estas hermosas fuerzas Antes de que se me vayan a secar Ok, pues Ya que acabo de acomodar las cosas Ahorita estoy acomodando el refri Y pues aquí estoy lavando los Las cosas del refri Este No sé menos si va quedando Aquí arriba ya tengo acomodado todo para comer El refri está bien chiquita Pues no, no cae mucho la leche El queso El agua mineral La cremita Y aquí voy a acabar de acomodar Y aquí las cosas de aquí Esas acá Que las estoy lavando Aquí tengo Aquí tenía puros yogures Pero como ya casi no hay Pues me dejé esa Y aquí puse como las Cosas para el Para el café y así Y aquí está otra cremita que me Que es la que le hace que quedo Entonces Voy a acabar de Lavar aquí Bueno amigos Así voy a terminar este video Este Ya nada más acomodo Estas florecitas En un florero Me encantaron En ese florero voy a acomodar Y así quedo el refri Que es lo que ya Acabo de terminar Así El congelador también Ahí quedó Me gustó este Como puse aquí En este No sé No sé Qué poner Y encontré Esta opción Bueno amigos Esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Dale like Compartan Síganme Para motivarme Para hacer más videitos Y Espero les haya gustado mucho A mí me encantan Ver estos tipos de videos Así de De compras y así Pero La verdad Híjole La dental Ya no Ya no rinde dinero Como antes O sea Ya ahorita Ya fue 300 y algo Y O sea Ni si nada Hace dos años Pues uff Era bueno Pero bueno Espero les haya gustado Y dale muchos like Y síganme para más Deditos como estos Bye